hola hola cómo están gracias por estar conmigo una vez más hoy les traigo un fin de semana motivado vamos a limpiar el baño y la estufa esta no es una limpieza regular nos llaman por ahí de muy vez en cuando para limpiar esta casita me encanta cuando los lugares están así porque los puedo transformar y dejarlos todo brillantes como espejo entonces empezamos les enseñaré primero el inodoro y luego la tina en realidad el baño tiene jabón pegado tiene moho y tiene mucho pelo de perrito vamos es a retirar todo lo que esté en la ducha todo es todo todos los shampoos botellas vacías esto al último lavamos como yo lavo los botes de el shampoo pongo en un balde todos pongo agua caliente del chorro pongo un poquito de alcohol o de vinagre y entonces los dejo actuando después lavo fácil como cualquier otra cosa secamos y así es como lavamos los botes de shampoo así es como está aquí el lavamanos vamos a limpiar todo dejar impecable fácil para limpiar el baño vamos a utilizar tylex ahí le dejo el nombre google el tylex le va a salir ahí la foto para que usted sepa cuál es como yo compro en botes grandes entonces reciclo las botellas y pongo en estas pongo a trabajar mi consejo siempre es nunca nunca se quede en los lugares donde donde ha echado líquidos a estar trabajando porque es muy fuerte son tóxicos los químicos aquí estuvimos sacando primero el piso para luego poner el líquido porque estaba mojado dejamos actuar allá los líquidos en el baño y nos venimos a la cocina aunque no les grabé ni en el baño ni en la cocina al 100% de la limpieza pienso que les grabé partes importantes como la limpieza de las parrillas de las de las tapitas de los quemadores incluso de los quemadores cuando son ahí fijos y muchas veces son un poquito difíciles de limpiar vamos de esto a limpiar sin tanto químico el fregadero también tiene mucha grasita pero como siempre les digo yo les yo les les relato les digo cómo está la casa para que más o menos ustedes tengan una idea nunca de los nunca yo estoy jugando juzgando a ninguna persona ya que gracias a ellos tenemos trabajo así es que no confundamos una cosa con otra cosa por favor para limpiar la estufa vamos a comprar el jabón down que me encanta muchísimo y también una de las bombitas del jabón cascade usted no tiene esto en su país o es muy caro yo ya tengo vídeos en el canal donde les comparto otras recetas dos de estas bombas y un poquito más de el jabón porque dos de estas bombas porque el aquí aunque en vídeo en la cámara no se logre apreciar las parrillas si están bien grasosas y esa grasa está como que muy pegada se ve brillando entonces aquí hago el trabajo tres en uno pongo a remojar lo que es las parrillas las tapas de los quemadores y la estufa no se preocupe que por ejemplo aquí me habían comentado que si es que no se mojan los pilotos de esta manera pilotos decimos donde sale la flama de los quemadores no por eso es que no quito la tapita de los quemadores con mucho cuidado siempre todas esas partes con el mismo jabón limpie lo que son las encimeras limpiamos la nevera porque también tenía mucha grasa no miraron no les enseñe cómo estaba la estufa la nevera digo pero si tenía mucha grasa igualito que el microondas y la máquina de lavar los platos aquí ya está haciendo su trabajo mire ya no queda mucho que hacer acalado limpie al último saque todo el jabón la piedra pomes buenísima yo cuando la empecé a utilizar como que la primera y la segunda vez dije ay no ya dañé las cosas porque hice esto porque me quedaron como blancas y dije no me llevé la pintura y ahora qué hacemos pero me di cuenta después que no estaba lavando bien entonces se quedaban estas partes donde pasé la piedra blanca como blanco piedra blanca dije la piedra pomes como blanco entonces lo que me estaba haciendo falta es lavar bien porque si no lavo bien no retiro esto es como una arena la piedra pomes si no retiro bien tenga la seguridad que le va a quedar blanco y también me estaba olvidando de sacar aquí el filtro les enseño estas pequeñas cositas para que miren que yo no soy perfecta yo aunque limpie casas todos los días también me olvido no por limpiar las casas todos los días quiere decir que yo no me salte cositas que yo no hago algunas cositas que no se me queden algunas cositas claro que a mí también se me quedan claro que yo también me equivoco aquí estoy pasando un trapo retirando ya la grasa y tratando de mojar toda la estufa para que así esté actuando el jabón que pusimos eso sí siempre con mucho cuidado de no hacer entrar el agua por los pilotos por donde sale la flama con la piedra voy pasando no me recargo tanto ni en las parrillas ni en la ni los quemadores solamente un poquito y tallando eso sí con mucho cuidado a veces es necesidad hay necesidad de hacer fuerza pero a veces no depende de las áreas donde estemos trabajando cuidado con llevarse la esponja a la estufa eso sí yo no he tratado en las estufas así es que no le puedo decir si esto funciona si esto no raye en las estufas porque no lo he hecho lo único que yo he limpiado son los quemadores los hornos y las parrillas con la piedra pomes retiro todo el jabón todo todo siempre con cuidado y ahora me voy a lavar el filtro le dije grabé partes partes nada más de la limpieza porque si no me iba a llevar aquí todo el día limpiando el apartamento así es que le ponía a enseñar al 100% de la limpieza y mire aquí el líquido ya hizo su trabajo el jabón y solamente lavar con agua calientita por eso siempre le digo no utilice tanto químico si no hay necesidad yo sé que el jabón el que puse ahí las bombas de jabón tiene químico pero no es tan fuerte como utilizar un desengrasante nosotras que limpiamos casas todos los días se imaginan estar este con el con el olor de tanto químico pobre nuestros pulmones pulmones ni las trabajadoras ni las señoras que trabajan conmigo yo les digo no no utilicen tanto químico así vamos a tratar vamos a buscar la manera de hacer las cosas sin tanto químico sin dañar nuestra salud también aquí pasando la piedra por la tapita de los quemadores y no no se raya no le pase con tanta fuerza no se recargue siempre con cuidado lavamos con agua calientita bien bien lavado y mire cómo quedó después le vamos a secar muy bien vamos por las parrillas aunque yo ya le pasé la piedra aquí quiero darle otra como que otro pazoncito una cepillada bien bien por esas esquinitas para estar segura que va saliendo toda la suciedad de esta manera me ayudo con el cepillo fácil y rápido y así es como va la estufa mire limpiecita brillante como espejo dígame si no se ve la diferencia si no hay si no es como si fuera si no es como si fuera bueno como si fuera otra estufa mire esos quemadores como quedaron de limpiecitos vamos acá por el lavamanos lavamanos lavaplatos porque me estoy equivocando tanto el día de hoy pero le voy a dejar así para que usted mire como si nosotros también nos equivocamos cuando estamos haciendo los videos muchas veces grabar y poner la voz y tanta cosa es bastante trabajo he visto por ahí que dicen que hacer videos es fácil no también es un trabajo también necesitamos tiempo también necesitamos pensar poner los títulos para los videos las miniaturas y tanta cosa pienso que todo trabajo mientras sea sea honrado mientras hagamos con amor está bien un poquito de barkeepers y a lavar muy bien este fregadero y lista mire esta estufa como quedó impecable como nueva parece otra no cierto y sin tanto químico al último si usted quiere le puede secar con vinagre blanco mitad agua mitad vinagre para que agarre ese brillo lindo nos vamos por el por el lavamanos sigo lavamanos lavaplatos lava vajillas fregaderos sin tarja como lo digan en su país en ecuador le decimos lavaplatos mire como quedó de limpiecito y aquí haciendo un poquito dando lo mejor de nosotras dejando nuestra huelita que se mire que estuvimos por ahí pasando todo esto porque no queremos jalar pero si queremos dejar bien limpio por todas estas partes tratando de sacar toda la suciedad todo lo que hay lo que hay ahí y mire había un montón de cabello cabello no pelo del perrito y también comida vamos a el baño para esto tengo también el mismo jabón no el mismo jabón que preparamos en la cocina sino hicimos otra mezcla el jabón cascade y un poquito del jabón de lavar platos se acuerdan que pusimos tailex y dejamos remojando que vamos a hacer ahora lavar lavar muy muy bien botar agua para que se vaya todo ese líquido jamás de los jamáses vaya mezclar usted líquidos con químicos con químicos porque le puede hacer daño con el tiempo ahora puede ser que no pero con el tiempo usted se va a acordar de lo que yo le digo todos los días estar con químicos nosotras que limpiamos casas es dañino no digo que los químicos no sirvan claro que sirve el clorox claro que sirve el tailex buenísimo para quitar todas esas cosas pero utilicemos solamente cuando sea necesario yo en lo personal amo el tailex amo los desengrasantes pero cuando es necesario aquí mire con las bombas del jabón simplemente voy pasando y van estas quitando la grasa la suciedad como si ellas fueran un borrador mágico cuidado también cuando vaya a lavar las llaves no vaya a rayar búsquese una esponja suave con la que usted esté segura que puede trabajar a mí me gustan mucho estas esponjas no me acuerdo en qué red social miré que se reían diciendo que esa esponja es para bañarse y si yo sé cuántas veces yo les he dicho que esa esponja es para bañarse pero a mí me gusta como dejan los vidrios aparte de eso estoy segura que no voy a rayar que voy a trabajar bien con ella ahora puse aquí ya está blanquita mire la tina pero quiero dar mi 100% un poquito de bar keepers una esponja de melamina y a pasar un poquito con el pie haciendo un poquito de fuerza quiero que quede más blanquito incluso y de esta manera no estoy tallando agachándome tanto ni haciendo tanta fuerza simplemente con el pie es fácil aquí esta parte de la limpieza del baño tuve que quitarle el ruido original el sonido original de la limpieza porque tengo trabajo estamos trabajando en equipo y la otra persona otra señora está pasando la aspiradora la otra señora está lavando allá limpiando el lavamanos y el espejo y yo estoy trabajando aquí en la tina entonces al dejar puesto el sonido original la aspiradora va a ser muy molesta para esto pongo aquí mitad agua mitad alcohol para secar cuál es el propósito del agua y del alcohol para que me ayude a dejar ese brillo que muchos de ustedes me preguntan cómo es que lo consigo agua y alcohol es el truquito es la magia y mire cómo quedan estas llaves de agua en su país es muy caro el alcohol échele vinagre eso sí esté segura en qué área va a trabajar con el vinagre porque recuerde que hay algunas partes que el vinagre mancha qué tal cuéntenos qué tal está quedando y este es el resultado final ese baño blanquito impecable con ese brillo que nos encanta no es cierto mire esas paredes como brillan por eso es que le digo la importancia de secar por eso yo le pongo al último el alcohol con agua o sea el vinagre con el alcohol cuál de los dos funcionan mejor me han preguntado los dos para mí funcionan mejor pero siempre por ejemplo siempre yo trato de trabajar en un lado con una cosa otro lado con otra cosa así yo les doy a ustedes también alternativas todo limpiecito incluso los botes de los shampoos vamos por acá por el lavamanos no les enseñé la limpieza de este lavamanos pero igualito jabonamos como en la tina cómo hicimos para que el espejo quede limpiecito agua calientita del chorro con una toalla de microfibra pasamos secamos y listo mire el inodoro recuerde sandy elizabeth para más vídeos en todas mis redes sociales instagram facebook tiktok y aquí en youtube regálenos un corazoncito si llegó hasta el final